¡Hi Retrolovers! Bienvenidos de nuevo. Hace unos días se anunció que volvía una nueva aventura gráfica basada en Monkey Island, The Return of Monkey Island. Y si bien hemos tratado el core SkumVM para Raspberry, en esta ocasión vamos a ver cómo instalar y configurar juegos de SkumVM para hacerlos funcionar sin problema bajo Retrobat. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a tratar de explicar cómo poder instalar cualquier juego de SkumVM para poder ser ejecutado desde Retrobat. En este caso, aprovechando que tenemos la inminente salida del nuevo Return of Monkey Island, vamos a instalar The Secret of Monkey Island en su versión de CD, el cual incorporaba música en calidad CD. Pues bien, el primer paso será copiar esta carpeta con este juego y pegarlo en el interior de la carpeta ROMS en la subcarpeta SkumVM. El siguiente paso será arrancar Retrobat. Una vez dentro, entraríamos en las opciones de Retrobat y dentro de Retrobat buscaremos RetroArch, el núcleo con distintos cores para múltiples plataformas. Dentro de RetroArch pulsaremos sobre Cargar núcleo y buscaremos SkumVM dentro de la lista de todas las plataformas que podemos ejecutar. La tendríamos por aquí. Y una vez dentro, pulsaremos sobre Iniciar núcleo. Una vez llegados a este punto, lo que haremos será pulsar sobre Añadir el juego y buscaremos The Secret of Monkey Island navegando por las carpetas de instalación de Retrobat y The Secret of Monkey Island. Seleccionamos. Automáticamente aparece el ID, el nombre, el idioma, así como la plataforma. Pulsamos sobre OK y ya tendremos el juego instalado en RetroArch. Saldríamos de aquí, cerraríamos RetroArch y procederíamos a cerrar Retrobat. Un punto importante es que todos los juegos de SkumVM estén en carpetas separadas dentro de la carpeta correspondiente a SkumVM dentro de la carpeta ROMS de la instalación de Retrobat. Antes de continuar, un paso importante y es que se muestren las extensiones en Windows. Para ello, por si acaso, repasad que en la pestaña de vista, busquéis en la pestaña de extensiones de nombre de archivos que esté marcado para que se visualicen correctamente. Una vez confirmado que tenéis activadas las extensiones, que se muestren las extensiones de los archivos, dentro de la carpeta de juegos será necesario crear un archivo de texto. Por ejemplo, en este caso, sería TheSecretOfMonkeyIsland.txt. Dentro de este archivo de texto, deberíamos introducir la ID del juego. Dicha ID para el juego la podéis localizar en la página que tendremos a continuación, skumvm.org.compatibility. Dentro de esta página, buscaremos el juego concreto que vamos a ejecutar para localizar su ID. Si localizamos TheSecretOfMonkeyIsland, vemos que el nombre corto, la ID, sería Monkey. Copiaríamos esto y pasaríamos a pegarlo dentro de ese archivo de texto que hemos llamado TheSecretOfMonkeyIsland.txt. Guardaríamos dicho archivo y, a continuación, lo que haremos será renombrar este archivo y cambiaremos la extensión .txt a una extensión .skumvm. Se nos advierte de que el cambiar la extensión puede hacer que el archivo quede inutilizable, a lo que respondemos que sí, que estamos seguros. Pues bien, si todo está como debe ser, en principio, tendría que ser perfectamente ejecutable. Haremos la prueba entrando en Retrobat. Ahora que hemos arrancado Retrobat, buscaremos en todas las plataformas que tenemos instaladas hasta que nos aparezca skumvm. Y vemos cómo aparece esta nueva plataforma. Dentro de la misma veremos el nombre del juego en concreto, que tiene el nombre del archivo que habíamos creado inicialmente, de SecretOfMonkeyIsland.txt, al cual luego renombramos por .skum y si lo pulsamos, en principio, debería funcionar sin problema. Y esto, pues, sería todo lo necesario para poder instalar y configurar nuestros juegos de skumvm para que puedan ser ejecutables directamente desde Retrobat. Recordad que para skumvm tenemos una infinidad brutal de títulos que podemos disfrutar y ahora, en este caso concreto, pues tenemos ya perfectamente disponible para poder jugar a este enorme The SecretOfMonkeyIsland, para ir haciendo boca mientras que llega ese nuevo título, The ReturnOfMonkeyIsland. Y poco más. Si te ha servido este vídeo, dale a me gusta y comparte, ya que de ese modo consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo si tienes alguna duda o sugerencia y, si no lo estás, suscríbete y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de los que están en la esquina de aquí arriba, son los miembros del canal, gente muy magia que, por cierto, apoya el canal de manera simbólica para ir creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡HASTA LUEGO DROVERS!